Señor, señora, no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente. El Estado de Veracruz mantiene activas dos alertas por violencia de género contra las mujeres por parte de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. La primera alerta fue emitida el 23 de noviembre del 2016 por violencia feminicida en 11 municipios del Estado. En 2017 se emitió la segunda alerta de género por agravio comparado por discriminación normativa en derechos sexuales y reproductivos, es decir, por omisiones legislativas para garantizar diversos derechos de la mujer, entre ellos el aborto legal. Las alertas como mecanismos de protección tendrían que ser la vía por la que el gobierno, el Estado, el municipio tuvieran que estar realizando acciones afirmativas para prevenir y sobre todo para erradicar la violencia. Los casos de violencia en contra de la mujer no cesan, pese a ello el gobernador del Estado declaró que solicitó a la CONAVIN que se desactive la alerta de violencia contra las mujeres por agravio comparado. La CONAVIN examina la tercera alerta de violencia de género contra la mujer en el Estado de Veracruz con perspectiva en la desaparición de personas. En el país se han liberado 23 alertas de violencia de género contra las mujeres que tienen por objetivo garantizar la seguridad y eliminar las desigualdades, situación que no se ha podido atender con efectividad. Para Meganoticias, Ángel Veda. La CONAVIN